hola amigos photoshoperos soy nicolás hoy les voy a mostrar un tip muy rápido un consejo que les puede venir muy bien que es cuando trabajan al límite con zoom por ejemplo acá tengo un trabajo que hice es un bebé dragón de class royal pueden ver si quieren el vídeo de cómo lo hago bien cuando se acercan demasiado fíjense que se puede empezar a ver como todo el detalle de píxeles fíjense que dependiendo claramente el color va a cambiar acá tengo como esta imagen la hice yo y de hecho está basada en lo que es pixel art se nota bien marcado pero cuando vas a una imagen común como ésta te acercas fíjate estás acercando y se va viendo como ese detalle de píxeles 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 y de hecho cada puntito no en cada colorcito hacia el detalle de la imagen obviamente pero puede que claro esta retícula o cuadrícula te moleste un montón así que bueno para deshabilitarla hay dos formas la forma rápida de la forma o la forma de largo plazo la forma rápida muy simple con la tecla control h lo que se hace es deshabilitar este tipo de visualización también funciona para lo que son selecciones o lo que son guías se eliminan momentáneamente entonces con control h una vez y otra vez se activa y se desactiva pero si quieres realmente eliminarla de largo plazo o sea que no moleste por más que toques control h simplemente lo que tenéis que hacer es venir a acá está vista venís a mostrar y ahora tenés la cuadrícula de píxeles simplemente tocando esto de acá truco se va sí entonces por más que toque control h no me va a dejar verlo ahora para poder activarlo nuevamente lo activo de ahí y fíjate que acá tengo lo que es para extras control h o sea todo esto que está acá adentro que vas a encontrar acá es esto extra entonces desactivando acá como te mostraba recién es un atajo de teclado control h es súper súper útil como para lo que son las selecciones y un montón de cosas más que lo vemos en los tutoriales del canal en el caso de lo que es esta imagen es exactamente lo mismo fíjate con control h eliminó esto momentáneamente y si no vengo acá a vista como te dije mostrar cuadrícula de píxeles y eso no molesta más fíjate que queda como mucho más puro en este caso bueno mucho más puro que en lo otro porque es un pixel art sí entonces está pensado de esa forma en cambio en este otro la conformación de esos píxeles hacen a todo está todo este detalle de imagen que así son todas las imágenes no te preocupes no te olvides de bueno depende esto que te conviene yo prefiero siempre dejarlo todo por defecto está porque me sirve saber cómo viene la imagen porque esto al momento de trabajar con marita mágica es bastante útil pero bueno depende cada imagen como siempre digo cada imagen conlleva una gran responsabilidad pero esta forma puedes deshabilitar esa cuadrícula de píxeles que puede llegar a molestar dependiendo el zoom que hagas y la calidad que tenga la imagen obviamente muy bien amigos espero que les haya servido nos vemos en el próximo vídeo no se pierdan los próximos vídeos en el que comparto cursos de photoshop especial para todos los suscriptores así que no te lo puedes perder suscríbete y estate atento se viene lo bueno queridos y queridas niños niñas todo del mundo todo el mundo galáctico acá presente vamos